El denominado turismo espacial se hizo realidad este martes gracias a un magnate de Estados Unidos. Además, el dólar blue sigue en aumento, otro femicidio golpea a Córdoba y el gobierno invita a los ciudadanos a que se vacunen. Quédate ahí, que arranca Flash. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, viajó hacia el espacio en su propia nave. La misión, que buscaba ser realidad el sueño del turismo espacial, duró poco más de 10 minutos. Al norteamericano Bezos, de 57 años, lo acompañaron su hermano Mark, de 53, la ex piloto Wally Funk, de 82, y el holandés Olivier de Amenem, de 18, que es hasta ahora el humano más joven en estar fuera del planeta. El dólar blue volvió a subir y se vendió a 182 pesos en la city porteña y también en Córdoba. Por quinta jornada consecutiva, la divisa norteamericana experimenta un aumento desde los 176 pesos de la semana pasada. El récord fue en octubre, cuando llegó a los 195 pesos. Un femicidio en Río Primero sacude a todos. Un hombre de 36 años mató a su exnovia, que es la décima víctima por violencia machista en lo que va del año. Hasta el momento no se brindaron mayores detalles del caso. De las 10 muertes que se contabilizan en 2021 en Córdoba, casi todas ellas fueron asesinadas por parejas o exparejas. Sobre la vacunación contra el coronavirus, el gobierno refuerza el pedido para que se anoten los mayores de 18 años. Hay un 26% de la población en condiciones para inocularse que aún no está registrada. Y pueden hacerlo en el sitio web de Ciudadanos Digital. Gracias por estar del otro lado, nos vemos en otro Flash.